Me lo agradezco y quiero desde acá, desde el muelle Melbourne Clark de la ciudad de Antofagasta, valorar el acuerdo que hemos alcanzado el día de hoy. Valorar el trabajo de la directora de presupuestos, la DIPRE, Javiera Martínez. Valorar el trabajo de Nicolás Cataldo, subsecretario de Desarrollo Regional. Puesto que después de una intensa noche, hemos logrado arribar a un acuerdo que nos deja conforme al conjunto de gobernadores y gobernadoras regionales de Chile, agrupados en Aguarechi. Hoy día hay plazos concretos para mandar un proyecto de ley para terminar con la figura de la delegación presidencial regional, eso del mes de mayo. Hoy día hay claridad con respecto a la valoración cuantitativa y cualitativa en términos de recursos y trabajadores cuando se traspasa una competencia. Hoy día, evidentemente, a propósito del discurso que pronunciaba el nuevo presidente Aguarechi, Ricardo Díaz, se entiende la importancia que tienen las figuras de las y los gobernadores regionales electos democráticamente y por tanto hoy día el que se elabore un instructivo presidencial que establezca precisamente una relación de preeminencia entre la autoridad central y los gobernadores regionales y las autoridades regionales que pongan la centralidad, el respeto por las autoridades, me parece que es tremendamente importante y valorable. El hecho de que podamos discutir los instrumentos que nos planifican la ejecución del presupuesto y esa discusión que sea vinculante hoy día en materia decisional en nuestros territorios también es un avance muy importante. Y es muy significativo también el hecho de que gobernadores regionales como Jorge Flies, que lideraron la discusión en torno a descentralización fiscal, hoy día se comprenda que la descentralización fiscal también tiene que ser asimétrica, particularmente en territorios como el de la región de Valparaíso, donde el 90% de la transferencia de carga hacia el Pacífico pasa por el puerto terrestre más importante de América Latina, el puerto de los Andes. O a propósito que tenemos el puerto de San Antonio, el puerto de Valparaíso y el puerto de Ventana, donde el 80% de las exportaciones e importaciones fluyen por estos puertos. Por tanto nos parece muy importante esta consideración de una descentralización asimétrica que responda a las particularidades de cada uno de los territorios que nos permita precisamente afianzarnos en materia de descentralización fiscal y afianzar nuevos recursos que nos permitan efectivamente el poder abordar aquellas asimetrías que hoy día nos golpean tan duramente en nuestras regiones. Hoy día en el caso particular de todos los gobernadores y gobernadoras regionales tenemos puesta la centralidad en vivienda y habitabilidad, transporte y movilidad, en medio ambiente, en cuidado, en grupos prioritarios. Y por tanto termino diciendo que valoro muchísimo este acuerdo que hemos alcanzado el día de hoy. Me tocó suscribirlo también, lo he firmado y lo he firmado consciente de que hoy día el proceso de descentralización llegó para quedarse, consciente de que el proceso de descentralización tiene que dirimir el derrotero de nuestro destino en los próximos años. Valorar el esfuerzo que se ha hecho durante todo este año, durante la organización de gobernadores de Chile, valorar y agradecer el trabajo de la directora de presupuesto, Javiera Martínez, ella siempre ha estado a disposición de las regiones para que podamos tener mejores instrumentos para avanzar en materia presupuestaria. Agradecerle al subsecretario Cataldo que desde que asumió ha estado también a disposición del trabajo en equipo con nosotros preguntando qué es lo que queremos y qué necesitamos para avanzar en la sociedad territorial. Hoy día, obviamente, nosotros siempre queremos más, pero estamos muy tranquilos porque este acuerdo que firmamos va a permitir que nosotros vamos a tener un poquito más de autonomía en materia de toma de decisiones, y yo pienso que nuestra opinión sea decisoria al momento de definir cuáles son los proyectos que implementamos cada uno de los territorios porque somos nosotros los gobernadores y las gobernadoras los que sabemos. Y complementando lo que señalaba la directora de proyectos, efectivamente logramos materializar un acuerdo que llevamos trabajando hace bastante tiempo, y que cambia el eje, la aguja en materia de descentralización. Recién veíamos los avances en materia de descentralización fiscal, que son muy relevantes y que ya llevamos avanzando hace bastante tiempo, pero también queremos mejorar el proceso de transferencia de competencias, pensando incluso en cómo ampliamos esto a conjuntos de competencias que sean mucho más robustos, pensando en la capacidad mucho más integral de los gobiernos regionales de poder desarrollar acción en el territorio, pero también en la transferencia de servicios, y esto es muy relevante. Hoy día, fortalecer el trabajo de los gobiernos regionales para que puedan accionar respecto a un determinado ámbito en su completitud, de contar con personal, con recursos y con la institucionalidad para poder orientar y desarrollar las acciones en función de un determinado tema, es clave. Porque cuando el presidente nos ha dicho ya reiteradamente, quiero salir con menos poder que con el que entré, precisamente de esto se trata, de que los gobiernos regionales, la institucionalidad de los gobiernos regionales pueda tener más capacidades y transferir poder al territorio.